¡Hola! ¡Bienvenidos y bienvenidas una semana más a Ciclismo Evolutivo! Ya sabéis, el podcast donde unimos práctica, ciencia y experiencia para hablar sobre entrenamiento, nutrición, psicología y en definitiva todo aquello que tenga que ver con el rendimiento en Ciclismo. En el episodio de hoy tenemos la tercera parte de la entrevista que grabamos con Juan Murias y Frédéric Sabate. En esta tercera parte hablamos de temas tan interesantes como la relación que hay entre los umbrales y el V2+. Veremos a ver qué hay de cierto en esto de que conforme entrenamos el porcentaje al que se dan los umbrales respecto al V2+, aumenta o que el V2+, actúa como techo de la mejora de umbrales tal y como se suele decir actualmente. También vamos a hablar de responders y no responders, qué significa esto y por qué se produce, vamos a hablar del entrenamiento polarizado, por ejemplo, de si es necesario o es la mejor distribución para todo el mundo y terminaremos hablando de la economía tanto de carrera como de pedaleo, que es cómo se mide y sobre todo qué factores la afectan y cómo podríamos mejorarla. Antes de comenzar, deciros que si estáis interesados en aprender cómo analizar los datos o interpretar qué quieren decir todas las métricas que nos ofrecen hoy en día los potenciómetros y los demás gadgets del entrenamiento pero estáis un poco liados con tanta terminología, con tanta métrica o con tanta gráfica, tenéis dos cursos en ciclismo evolutivo donde aprendemos precisamente a separar el grano de la paja y a aplicar de forma muy muy práctica todos estos datos y toda esta información a los usos reales que tenemos que darle en el entrenamiento. Así y en función de los softwares con los que trabajéis, tenemos el curso de análisis de datos con Gordon Cheetah y el curso de análisis de datos con WKO5. En ambos cursos entramos en todo lo importante de ambos programas y además en el curso de análisis de datos con WKO5 podéis descargar de forma gratuita todas las dashboards, o sea, todas las gráficas personalizadas que utilizamos en el curso y además aprenderás cómo puedes editarlas para hacer gráficos personalizados. Y así, ¡vamos con la entrevista! Quería empezar hablando, además, que fue por lo que contactamos y es por la relación que pueda haber entre los umbrales, ¿vale? En especial el segundo umbral y el WKO2+. ¿Y por qué lo digo? Porque yo esto lo quise hablar con vosotros porque siempre, por lo menos en el ciclismo, se da por hecha la idea de que esta metáfora que se llama, se viene a denominar como las paredes y el techo, ¿no? De que primero tenemos que aumentar el porcentaje al que serán los umbrales de este consumo máximo de oxígeno y este consumo actuaría como limitante y después tendremos que realizar series más intensas para mejorar este consumo máximo de oxígeno, para volver otra vez a poder mejorar los umbrales, ¿no? Como, digamos, como entrando en una historia, en una especie de ciclo, ¿no? Donde primero el trabajo es umbrales, después es WKO2+, etc. Pero es verdad que revisando evidencia, ¿no? Pues no había visto, no he encontrado ningún estudio que nos hable de esto, ¿no? Incluso más bien lo contrario. Entonces, pues me gustaría preguntaros por ello. Muchas de estas cosas pertenecen a la mitología del entrenamiento deportivo. Y que, de nuevo, creo que al principio de la charla un poco decía la idea esta que es tan común. Las personas más entrenadas tienen un umbral más alto, cualquiera de los dos, el primero o el segundo. O un porcentaje más alto del consumo máximo de oxígeno. Y, no sé, yo tengo datos de 600 personas que estamos terminando de organizar y lo que vemos clarísicamente es que un porcentaje de VO2 máximo al que ocurre en estos umbrales no cambia entre entrenados y no entrenados. Podés tener a alguien no entrenado con un consumo máximo de 30 mililitros por kilo por minuto teniendo el segundo umbral al 90-92% o algún otro al 70%. Y podés tener una persona sumamente entrenada en la cual estos umbrales ocurren al también 90% o 70%. Gente con consumo de oxígeno de 65-70 mililitros por kilo por minuto. Entonces, de nuevo, son parte de las cosas que aceptamos en entrenamiento deportivo que alguien dijo se impusieron y se toman como válidas. Esta idea de, bueno, primero desarrollás, ya ni sé qué orden lo dijiste vos, pero primero desarrollás los umbrales, los UVs, después aumentar el consumo máximo de oxígeno. Y, en realidad, a mí me gustaría saber, bueno, sea como sea que se haga eso, cómo agarrás y separás las adaptaciones para que produzcan aumento en el umbral y no en el consumo máximo de oxígeno, porque, en definitiva, son sistemas sumamente integrados donde para que el consumo máximo de oxígeno aumente tienen que mejorar el gasto cardíaco, tienen que mejorar la capilarización, tienen que mejorar la cantidad de mitocondrias, componentes centrales y periféricos. Después podemos entrar en el debate de si los componentes centrales son los más importantes o no y que probablemente lo sean hasta cierto punto, pero son sistemas muy integrados y cuando estás mejorando una cosa, mejorás la otra. Es muy difícil trabajar, bueno, voy a trabajar para el primer umbral nada más. Podés, teóricamente, conceptualmente, en esa idea, pero depende, de nuevo, de quién estamos hablando y de esto me gustaría hablar después si llegamos, pero de la persona que ejercita tres veces por semana o del que tiene 15 sesiones por semana. Y el que tiene 15 sesiones por semana va a estar haciendo de todo. Va a tener las cargas altas, va a tener las cargas bajas, va a tener la duración larga. Y va, se va, yo sé que hay una periodización, se distribuyen las cargas, entiendo eso, pero es difícil separar, para mi gusto. Y no creo que haya ningún artículo que muestre con evidencia que esto funciona como se propone. Pero se dice y todo el mundo lo repite y, no sé si todo el mundo, pero mucha gente lo repite y te dice, bueno, así es como se hace. Y, bueno, perdón, Fred, vos sí vas a arrancar y... No, no. Bien. Mi perspectiva de esto es que, o sea, el ciclo ese, o sea, realmente yo no tengo claro que lo que se haga cuando se entrenen esas cosas, o sea, que cuando tú estás haciendo entrenamientos que son, en teoría, al V2 Max, dirigidos al V2 Max, que es, en teoría, estoy imaginándome que son entrenamientos de alta intensidad, que estés entrenando solamente el V2 Max. Pero a la vez creo que una cosa importante es que, o sea, al principio tú coges a una persona que no está entrenada, perdón, Juan, pero tú tomas a una persona que no está entrenada y empiezas desde el... O sea, y empiezas a entrenar y hagas lo que haga, va a mejorar todo. Mejorará el V2 Max, mejorará sus umbrales, tal vez no en proporción, pero mejorará los umbrales y mejorará el V2 Max. Una vez llegas cerca del potencial de esa persona, y no tiene que ser al potencial límite de que cuando es un ciclista que corre un World Tour, sino cuando ya está bien entrenada, un ciclista que entrena en serio, no sé, un sub-23 que entrena 16 horas a la semana, y que ya ha hecho de todo, corre carreras y hace entrenamientos a alta intensidad y a baja. Creo que es posible que simplemente esta idea de periodización, llamémoslo así, de que trabajas primero un umbral, luego el segundo umbral y luego el V2 Max, que la verdad es que es un ciclo, que entonces no sé por qué no empiezas diciendo que primero trabajas el segundo umbral, luego el V2 Max y después el primer umbral. Pues pienso que es posible que sea simplemente porque tú haces un tipo de trabajo y con un tipo de trabajo, después de una cantidad determinada de tiempo, llegas a acercarte al límite de las adaptaciones. Entonces recibes menos retorno por la misma inversión, por seguir haciendo el mismo tipo de trabajo. Entonces lo tienes que cambiar. Y tal vez lo que haya ocurrido es que, como el artículo de John Kiley sobre la periodización, que es posible que hayamos creado un sistema, eso, sistematizado, de cómo hacer esto, de que primero tiene que ser un umbral, el primer umbral, luego el segundo y luego el V2 Max, pero que en realidad simplemente lo que ocurre es que estás haciendo un tipo de entrenamientos, con ese tipo de entrenamientos llegas a tener menos retorno por el mismo entrenamiento, entonces lo mejor que puedes hacer es cambiarlo y dirigir tus adaptaciones tal vez en otra dirección. ¿Es necesario que sea eso? Si te vas a la idea de la periodización inversa, no, porque entonces igual harías V2 Max, luego segundo umbral y luego primer umbral, porque estás entrenando para un Ironman, por ejemplo, ¿sabes? Entonces yo creo que esa idea de que el orden tenga que ser ese no creo que sea una idea que esté fundamentada en nada. Pienso que la idea de por qué se ha desarrollado esa idea sí que es posible que tenga sentido. Dice, yo hago esto y si sigo haciendo esto otros tres meses, gano poco. Pero si en lugar de hacer esto, o sea, si yo hago tres meses de trabajo de primer umbral, por decirlo así, sea lo que sea el trabajo, pero de un tipo de trabajo, y luego cambio el tipo de trabajo, es posible que haya acercado, haya casi maximizado mis adaptaciones al primer tipo de trabajo y al cambiar el estímulo esté trabajando otras cosas que antes no estaba trabajando o las mismas de forma diferente. O sea, que las mitocondrias, la cantidad de oxígeno que tenían que procesar las mitocondrias antes fuera de X, ahora es más grande que X y por tanto estás estresando una parte distinta de las mitocondrias que dé lugar a estas nuevas adaptaciones. Pero eso, la idea de que la secuenciación tiene que ser esa, yo no creo que tenga que ser así porque sí. O sea, no sé por qué tendría que ser así necesariamente. Sí, que son muchas veces cosas que se van transmitiendo, ¿no?, que alguien escucha a alguien y al final nadie sabe dónde ha empezado, ¿no?, pero bueno, cada uno va copiando al anterior. Sí, es imposible testear la parte, ese es el complejo o la complejidad, pues podemos testearlo, podríamos testearlo en el laboratorio. Entonces decimos, bueno, vamos a testear tres variantes del modelo, en cómo lo organizamos, cómo lo ordenamos. Bueno, fenómeno, ¿y cuánto tiempo necesitamos? ¿Un año o diez años de evaluar gente? ¿Son adaptaciones? ¿Con un año no se alcanza? Necesitamos saber cómo se va adaptando el sistema en cinco años. Y si un sistema no va funcionando tan bien, el que está en ese modelo va a querer seguir unos años más o te dice, no, ¿para qué? Yo quiero competir, esto no me sirve, ¿no? No podés evaluarlo científicamente. Y después hay otra realidad, para mi gusto. Yo siempre decía con los tenistas, digo, hay tenistas que son tan buenos que se sobreponen a los peores entrenadores. Cuando tenés un deportista elite que es bueno, 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 y de nuevo no quiero decir, ah, bueno, si sos bueno ya está, vas a llegar. Pero muchas veces pasa en que tipos que son tan buenos llegan a niveles altísimos por lo que tienen, a pesar de entrenamientos que no son tan adecuados. Pero como esa persona que es realmente diferente, es la que gana, después muchas veces se confunde y dice, ah, bueno, esta persona hizo este entrenamiento, este es el entrenamiento que funciona. Y capaz que no era el mejor entrenamiento, pero era la persona adecuada. Y nada, de nuevo, es filosofía barata, pero todas estas cosas son intesteables. Y desde un punto de vista de performance humana, nosotros no tenemos acceso a evaluar a los deportistas de elite de verdad. No se dejan tocar, justificadamente, porque tienen otras cosas mejores que hacer, que es agarrar, entrenar y ganar competencias, y no andar probando, bueno, a ver si hacemos tal cosa para el bien de la ciencia. Entonces, cualquier cosa que digamos o pensemos es teórica, pero ni siquiera con una teoría muy firme. Es basada en testear a otra gente, no a los deportistas de elite, que son bichos distintos. Son cinco desvíos de estándar para el otro lado. Entonces, no sé si realmente podemos... Me acuerdo de una presentación sobre dietas, la dieta ketónica o como se llame, otra de carbohidratos, otra basada en no sé qué. Tres corredores, creo que eran de ultramaratón, top, cada uno en una dieta totalmente distinta. Y después anda a explicarme, no, porque la dieta es lo que... No, no. Podés llegar al mismo lugar desde lugares totalmente distintos. Y no lo podemos evaluar. Creo, Fred, decime, ¿vos lo podés evaluar? ¿Tenés alguna idea mejor? No, no, o sea, yo creo que como mínimo es muy, muy difícil de evaluar. Que eso, hacer estudios con la población adecuada, en caso que estemos hablando de deportistas de elite, pero incluso así, o sea, en ciclistas que podrían ser normales, podrían ser ciclistas máster que quieran hacer la quebrantahuesos o cualquier otra carrera ciclista. A la hora de decidir, vale, vamos a utilizar este modelo, ¿es mejor utilizar, organizar el entrenamiento así o de otra forma? Es que, por necesidades, utilizamos muestras pequeñas, utilizamos tiempos pequeños. Lo que decía Juan antes, la cantidad de tiempo adecuada para medir esto son 10 años. Un doctorado, mi doctorado fueron 3 años. En Canadá los doctorados son más largos. Hay gente que hace doctorados de 4 o 5 años. Pero eso, cuando te vas a hacer esto, dices que ¿cuál es el tiempo que realmente necesitas para hacer esto? Y que una persona tiene que estar ahí haciéndolo, ¿sabes? Y que no es tan fácil hacer estas mediciones fáciles y, o sea, fáciles, quiero decir, estas mediciones que son complicadas, no podemos decir, venga, vamos a medir esto y ya está. Porque es eso, muy complicado, muy caro y ahora mismo no podemos evaluarlo, al menos nosotros y con los medios que nosotros tenemos. Y además eso, está el hecho de que tienes que definir las variables. Que entonces, si quieres hacer esto bien de verdad, tienes que traerte a las personas a entrenar al laboratorio. O a ponerlas todas en un estudio con un rodillo, ¿sabes? Y ponerlos todos a la vez sabiendo lo que están entrenando. Porque, claro, ¿cuál es el efecto de que una persona dos veces en el mes se salga con su grupeta a hacer lo que le da la gana? ¿Sabes? O que salga con la mountain bike, en lugar de hacer el entrenamiento que tú habías prescrito. Entonces, tenerlo exactamente es muy, muy complicado. Pero voy a agregar algo, y esto sí con convicción, y esto es algo de lo que sí quiero hablar, que es, ¿por qué me interesan estos dominios del ejercicio? Volvemos al principio. Cuando agarra una persona no entrenada, que ejercita, que la convenzo de entrenar, de ejercitar tres veces por semana, que no es fácil, ahí está esta teoría de que hay gente que responde y que no responde al ejercicio. Hay gente que entrena ocho semanas, diez semanas, y no mejora su V2 máximo. Entonces, empezaron a hablar de, bueno, factores genéticos que determinan que alguien responda o no responda al ejercicio. Y yo, como soy entrenador de alma, digo, no, 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 me lo das a mí, yo te lo mejoro. Porque todos como entrenadores creemos que tenemos la varita mágica. Y hicimos un estudio, estamos haciendo un estudio donde evaluamos gente no entrenada, la entrenamos tres veces por semana, con la misma cantidad de trabajo en cuanto a los kilofulios, haciendo moderado, zona baja del vigoroso, zona alta del vigoroso, entrenamiento intervalado, y otro entrenamiento intervalado de sprints. Y lo que vemos es que los de moderado, en promedio no mejoraron, hay algunos que sí, muchos que no. Los del vigoroso 1 sí mejoraron un poco, son datos preliminares, digamos un 5%. Los del vigoroso 2, en promedio un 12% y todos responden. Los del intervalado intenso, todos mejoraron, también 12, 15%, pero todos mejoran, no hay gente que no responda. Entonces, cuando estás entrenando a gente que no es un atleta, un ciclista profesional o semiprofesional, que no hizo ejercicio antes, para mí no existe el, ah, bueno, hay gente que no responde. No, si los entrenás bien, y para mí entrenarlos bien tiene que ver con la carga metabólica adecuada, todos responden. Eso lo digo con convicción. En esto sí me siento confiado. Ahora, después, cuando entramos en modelos de gente que entrena 10, 12, 15 sesiones por semana, primero, si son buenos ya, hay una cuestión genética que determina el límite superior. No sé exactamente cuál, pero lo existe. Por eso no todos podemos entrenar y volvernos buenos. Algunos son buenos, otros no. Punto. Y después, una vez que agarrás a esa gente, ¿cómo construir esa casita? Si pones primero las paredes, después el techo, no lo sé. No creo que nadie lo sepa, pero muchos proponen saberlo. Pero me parece que sí, que es casi imposible de evaluar. Pero los modelos, algunos modelos funcionan al menos, pero no para la gente con la que están interesados a trabajar ustedes en el podcast. Sí, pero es interesante esto, ¿no? Y creo que es lo que decías también la otra vez, ¿no? De que el entrenamiento polarizado, hay un entrenamiento polarizado de manual o es bueno para todo el mundo, ¿no? Pues no es lo mismo el que entrena tres horas a la semana, ¿no? Desde luego que el que entrena 25, ¿no? Y ahí, bueno, de nuevo, este idea de polarizar, bueno, sí, tenés que polarizar cuando entrenás 20 sesiones por semana, pues si no, no recuperás y te lesionás. Ahora, si entrenás tres veces por semana, lunes, miércoles y viernes, ¿cuál es la necesidad de hacer algo submáximo? Si tenés siempre 48 horas de recuperación. Y cuando ahora estamos mostrando claramente que la intensidad es determinante en esa gente. Entonces, a veces la polarización tiene mucho más que ver con la necesidad que con la efectividad, probablemente. Ahora vamos a empezar una discusión interminable con Fred. No, 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 en absoluto. Pero son estas cosas. Y después incluido cuando hablan de... Yo, de nuevo, estoy desconectado de este mundo de entrenamiento así, de endurance. Pero, no, el 80, 10, 10, 85, 7, 8... Y siempre mi discusión con Fred era decir... Y si en vez de salir a andar en bicicleta tres horas al 60% del primer umbral, me quedo en mi casa durmiendo una siesta. ¿No será mejor a veces? De nuevo, no hay forma de saberlo. Y yo sé que la gente que está escuchando ahora se va a tapar los oídos y me va a querer matar. Pero, ¿cuál es la evidencia que esto hace falta, que es necesario, que produce mejores adaptaciones que un poco más de descanso? No lo sabemos. Creemos que lo sabemos. Le funciona a mucha gente, entonces lo tomamos. ¡Ah, genial! Hay que hacer esto. Pero yo no estoy convencido. Claro. Pero esto viene, por ejemplo, de lo que decíamos antes de la dificultad de realizar estos estudios. Porque, por ejemplo, o sea, la evidencia que tenemos respecto al entrenamiento polarizado o cuál es la buena forma de entrenar cuando se entrena a alto nivel es de simplemente... O sea, ahora es el equivalente a meterte ahora en Strava, coger un boli y apuntar cuánto entrena quien sea que sea bueno. ¿Sabes? Pero es la observación de diarios de entrenamiento, básicamente. Que no tenemos una... No se han hecho investigaciones, por lo que yo decía antes, de que hacer investigaciones es muy difícil porque tú no puedes decirle a 37 personas que sean ciclistas máster de decir, no, pues vosotros 15 vais a seguir entrenando como estabais entrenando y vosotros 15 vais a pasar a entrenar 25 horas a la semana. Os subimos de entrenar las 8 horas a la semana que estáis entrenando ahora a entrenar 25. Hacen falta, como mínimo, igual 6 meses de progresión, que me parecen pocas, me parecen pocos, ¿vale? Y después de eso hacéis 25 horas a la semana durante un año para ver cuáles son los resultados. Y es un estudio que es que es completamente inviable, es imposible de hacer. Entonces no podemos realizar realmente estas investigaciones y por tanto nos basamos en la información que tenemos de la que hay disponible pero que se genera sola con, por ejemplo, diarios de entrenamiento de deportistas o mirando en Strava o en TrainingPix o los datos de los entrenamientos de los deportistas que sean. Y a la vez eso, respecto al polarizado que decía Juan, creo que tiene razón, que hacer de entrenamiento polarizado para una persona que entrene 3 días a la semana no es necesariamente, no va a ser bueno probablemente porque tienen mucha recuperación entre sesiones y entonces tal vez sea mejor maximizar la carga que puedes introducir en esas 3 sesiones. Ahora, tampoco esperemos que esa persona vaya a rendir después en, o sea, un rendimiento real. Va a rendir mejor que antes pero no va a maximizar su rendimiento. Yo creo que la posibilidad de que funcione el polarizado es para gente que está dispuesta, o sea, que quiere maximizar su rendimiento sino maximizarlo, mejorarlo y que además está dispuesto a pagar el precio en tiempo de que parece ser por la evidencia que tenemos que no es evidencia experimental que el volumen, las horas cuentan. Entonces, si el volumen y las horas cuentan, si estás dispuesto a pagar ese precio de volumen y horas es necesario prácticamente que has polarizado. ¿Cuántas horas? Porque yo digo esto de nuevo, ahora ya se vuelve personal con nuestras conversaciones con Fred, pero yo en un momento dije, bueno, voy a empezar a hacer la bicicleta para no sentirme tan fuera del mundo con el que trabajo. Entonces dije, bueno, tres veces por semana, media hora cada día, eso es más que suficiente. Siempre empujando ahí, intensidad crítica, un poquito por arriba, un poquito por abajo, intervalado. Y claro, la gente del ciclismo o de las carreras como Fred se burlaban de mí. Dice, bueno, no, pero así nunca vas a mejorar. Había mejorado, pero quedé estancado. Tenés que meter más volumen y más duración. Ahora estoy en seis veces por semana, una hora. Y hago todo un poco, está bien, no soy un deportista y sigo igual que hace tres años. Capaz que a mi edad no empeorar ya es una mejora, pero el volumen no me ha ayudado. Cuatro veces el volumen que hacía antes, Fred y sigo en el mismo lugar. Estoy deprimido. ¿Cuánto más tengo que hacer? Porque también tengo que mirar a mis hijos. Sí, sí, pero al respecto de eso, esto es ya un poco tontería, pero las recomendaciones de las agencias sanitarias y para la salud del ejercicio y especialmente en niños que entonces no se cortan a la hora del tiempo porque no piensan que están demasiado ocupados, es una hora de ejercicio al día. Y una hora de ejercicio al día es hacer ejercicio. Entrenar es más que siete horas a la semana. De todas formas, esto es un poco bromear de todas formas, pero sí, es verdad, Juan, tienes el caso de, me parece curioso, pregúntaselo a David Montero, el que hizo el estudio de que aumentando el volumen de entrenamiento todo el mundo respondía y a ver hasta dónde deberías llegar para mejorar. Claro, pero eso es parecido al modelo que hicimos nosotros ahora, algo en corto plazo y decir, bueno, no es que la gente no responde porque hay una cuestión genética, no respondían porque no tenían el estímulo suficiente, entonces le aumentó el estímulo. Algo interesante de ese estudio, es un estudio buenísimo, pero ellos hablan también de intensidad moderada y el entrenamiento fue al 60% de la potencia máxima o de la potencia pico con un test incremental de 25 watts por minuto. Te aseguro con convicción que 60% de la potencia pico es muy cercana a la intensidad crítica del ejercicio, o sea, está en la parte alta del vigoroso, pero en el estudio dice ejercicio moderado porque está de nuevo esta idea de construir algo que puedas hacer por un periodo largo de tiempo y que es submaximal es moderado y están mal definidos los conceptos, entonces no sabemos de qué hablamos cuando estamos hablando de intensidad de ejercicio. No digo que lo que digo yo sea la verdad, no nos entendemos porque yo lo defino de una forma, lo hablo de una forma, otra gente lo habla de otra y creemos que estamos hablando de lo mismo y estamos hablando de cosas distintas. Hay un concepto en España que no sé si os suena que se llama lonchafinismo. ¿Lo conocéis? Ahí me suena mucho. Bueno, lonchafinismo quiere decir algo así como complicarse muchísimo, hacer un esfuerzo muy grande para conseguir un beneficio muy pequeño, ¿no? Y creo que esto se puede aplicar muchas veces a estos modelos de distribución de intensidades, ¿no? Que si 80, 0, 20, 80, 10, 10, ¿no? Lo que decía antes Juan, 70, 20, 10, ¿no? Piramidad polarizado, ¿no? Y a lo mejor la clave no está tanto en esta distribución sino en tener días muy, muy duros, o sea, días de romper la homoestasis del organismo, de generar un daño y días de recuperación, ¿no? Y olvidarnos un poco de si es piramidad polarizado, ¿no? 80, 71, 88, ¿no? Sí, a mí al respecto me parece muy curioso los dos recientes artículos de debate que se publicaron sobre si el entrenamiento polarizado es óptimo o no es óptimo, no sé si los has tratado en el podcast, esos dos artículos, uno de los cuales... Le dediqué un episodio, sí. Sí, vale, y la verdad es que me sonaba haberlo visto pero no he escuchado el podcast, pero mi conclusión de eso que lo discutíamos el otro día en el laboratorio es que, o sea, para empezar, el grupo de Sailor que es el que en teoría defiende el entrenamiento polarizado, nunca defiende el entrenamiento polarizado, o sea, yo tengo la sensación de que ellos totalmente pierden el debate que están diciendo porque no entran, no dicen que, ellos ni siquiera dicen que el entrenamiento polarizado es mejor, o sea, ellos lo que, que el polarizado entendiendo como trabajar en los dos extremos, que aquí sería el dominio moderado y el dominio severo, olvidándote del pesado, o sea, del vigoroso, mientras que el otro grupo dice que no, que no es polarizado porque la distribución es piramidal, la que realmente hacen los deportistas de élite, y yo creo que están un poco hablando sin entenderse porque, aunque, yo creo que le pusieron un mal nombre al ponerle el nombre de polarizado, porque la idea de polarizado, creo que el concepto importante de polarizado para mí, no es la idea de que la intensidad alta, no es la idea de si la discusión de la intensidad alta tiene que ser 20% en el severo y 0 en el vigoroso o 15% en el vigoroso y 5 en el severo, es sobre todo la idea de que lo que se hace en el moderado tiene que ser moderado, de que lo que se hace en el moderado tiene que ser moderado y no subirte a un 5% por encima del primer umbral, porque si no estás generando toda esa fatiga de la que estábamos hablando antes y entonces no estás entrenando, o sea, estás introduciendo demasiada carga que no te lleva a las adaptaciones que quieres. Lo que tú decías, que el fácil tiene que ser fácil, que el duro tiene que ser duro, pero creo que el duro tenga que ser duro, ni siquiera la gente que lo llamó polarizado al principio cree que el duro tiene que ser duro significa que haya que hacerlo en el dominio severo, significa que las sesiones tienen que ser duras, pero pueden ser sesiones duras al 95% del segundo umbral, serán más series y más largas. Sí, yo creo que Manuel acá resumió todo mejor que nadie y de acuerdo bastante con lo que decís. De nuevo, no tenemos forma de testearlo realmente bien, entonces, nada, se vuelven también opiniones que podemos tener, pero ahora que Fred trajo a la cancha el nombre de Saylor, yo escuché una de estas TED Talks que hizo él, Charles Astead, que hizo él una cortita y hablaba, entrena como un campeón y la sugerencia era hacer trabajo muy ligero, porque claro, lo que hacían la gente, los deportistas de lead, de performance, era la polarización, entonces recomendaba que la gente que entrena tres veces por semana también haga eso y yo me agarraba la cabeza, pues bueno, lo mostramos, pero es claro, si haces eso no vas a mejorar o tenés 50% de chance de no mejorar e invertir tiempo cuesta arrastrar a la gente en el entrenamiento, llevarla y para no tener mejoras es muy duro, entonces no, por favor, no digan eso porque es el mensaje incorrecto, si vas a ejercitar tres veces por semana, tenés que poner intensidad, ahora, se trata de usar un modelo que funciona en el deporte de lead con gente que ejercita 20 veces por semana a la vida cotidiana y esas son las cosas que no funcionan, incluso la periodización que empezó por los 30, 40, 50 en el bloque este y en la Unión Soviética fueron los más fuertes con todo el tema de periodización y venían de trabajos de pista y después se trató de usar el modelo de periodización en todos los deportes, muy parecidito, muy similar, después se fueron adaptando, pero es decir, que un modelo funcione en determinado contexto, en determinado deporte, en determinado grupo, no quiere decir que podamos implementar ese modelo para todo el mundo, para todas las causas, y ahí yo de nuevo me da vergüenza hablar de esto porque estoy desconectado de la literatura más contemporánea del tema de entrenamiento porque hago otras cosas, pero sí veo estas cosas y bueno, no trates de extrapolar lo que hace un deportista de elite con lo que tendría que hacer una persona que ejercita tres veces por semana y también tener claro que lo que están haciendo estos deportistas de elite que los hacen tener éxito, ni siquiera sabemos si es el mejor método, sabemos que funciona porque sabemos que esos tipos son de otro planeta como dije 20 veces y después los detalles que hacen que uno gane y el otro no, no sé si realmente los podemos explicar basado en el entrenamiento, obviamente todos entrenan bien, ¿cuál entrena mejor? no sé, capaz que sale segundo y entrena mejor pero no tiene el potencial que sale primero, entonces siempre vamos a creer que el que salió primero es el que entrenó mejor, el que gana parece que es el que hace las cosas bien, bien, y ya para terminar me gustaría que hablásemos un poco también del último punto que nos queda por tocar si tenéis tiempo que es la economía de pedaleo o de carrera porque bueno, al final Frederica ha estudiado o está haciendo su tesis con la economía de carrera pero creo que la mayoría de cosas se pueden extrapolar también al ciclismo y bueno, como hemos dicho también tenemos oyentes que son trailrunners o atletas así que bueno, me gustaría empezar preguntándonos pues bueno, ¿qué es esto de la economía de pedaleo y por qué es tan importante? Pues la economía de pedaleo que generalmente cuando hablamos de ella hablamos de eficiencia de pedaleo es simplemente la relación entre la energía que consumimos y la potencia que producimos o sea, la energía que consumimos se puede medir a partir del consumo de oxígeno pero realmente se puede medir también en vatios lo que pasa es que son vatios metabólicos entonces por ejemplo podríamos decir que tú tienes a una persona que está quemando o sea, que está consumiendo mil vatios metabólicos ¿vale? o sea, mil vatios serían mil julios por segundo ¿vale? Si esa persona tiene una eficiencia normal la eficiencia normal en ciclismo ronda más o menos el 20% eso significa que produciría 200 vatios de potencia ¿vale? Entonces lo que ocurre ahí es que tú tienes a una persona con un 20% de eficiencia para producir 200 vatios mecánicos que son 200 vatios aplicados en el pedal ¿vale? le cuesta mil vatios metabólicos que aproximadamente eso pues mil vatios serían a ver que no me equivoque ahora yo con los números pero mil vatios serían mil julios por segundo ¿vale? que aproximadamente sería una caloría si no me estoy equivocando de todas formas entonces lo que ocurre es que tenemos una persona con una eficiencia del 20% con mil vatios metabólicos que es realmente lo que estamos hablando todo el rato la intensidad metabólica que tú estás produciendo ¿verdad? pues con tus mil vatios metabólicos que tú estás produciendo estás metiendo 200 vatios sobre los pedales en caso que tuvieras una mejor eficiencia en lugar de tener un 20% de eficiencia tuvieras un 22% de eficiencia lo que ocurriría es que con el mismo consumo de mil vatios consumirías o sea producirías 220 vatios de potencia sobre los pedales es decir metiendo la misma cantidad de energía produces más potencia si tú también se ve a veces con el consumo de oxígeno ¿no? es decir pues para ir a 300 vatios hay gente que necesita 60 mililitros y otro 50 ¿no? exacto exactamente sí es lo mismo lo que pasa es que nosotros lo que hacemos es que utilizando luego el cociente respiratorio y los equivalentes energéticos de las grasas y los hidratos de carbono desde se convierte ese consumo de oxígeno en potencia también o sea o en kilojulios entonces así es como se saca y por eso se saca en relación con un 20% de todas formas lo que decías tú como no se puede medir en carrera a pie la potencia mecánica se utiliza justamente eso se dice para correr a esta velocidad quien utiliza más oxígeno o quien utiliza más energía pero no se saca en porcentaje porque no se puede sacar la potencia mecánica ¿no tenemos potenciómetro esto? ¿cómo se llama? ¿street? se llama ¿no? sí los potenciómetros stride lo que pasa es que eso no es un potenciómetro real es como ¿recuerdas que en un cierto momento había unos potenciómetros que medían el viento que entraba por sí pues que no están midiendo la potencia están calculando la potencia en función de un algoritmo que tienen el stride básicamente hace lo mismo o sea está el stride pero también las bandas de Garmin lo hacen los relojes polar y coros creo que lo hacen directamente sobre el reloj con los acelerómetros pero al final siempre son unas estimaciones de la potencia en función de la aceleración y no está claro que sean exactamente la potencia mecánica hay algún estudio que ha mostrado que más o menos correlacionan bien pero que no pero no puedes utilizarlo como medida de la potencia para hacer eso para medirlo realmente en carrera a pie lo que hay que hacer es poner a correr a las personas sobre un tapiz rodante sobre una cinta de correr que tenga plataformas de fuerza entonces así medir y aún así lo que ocurre es que solo mides la fuerza útil pero solo mides entonces la potencia que se ha aplicado al suelo no mides la potencia por ejemplo gastada en mover los brazos pero es lo mismo que ocurre en ciclismo en ciclismo tampoco mides la potencia que cuesta girar las piernas solo mides la potencia que se aplica al pedal es un poco lo que decías tú antes del margen de error de estos potenciómetros que a lo mejor la gente hace series con ellos y dice no pues mira si cuando voy más rápido me marca más vatios pero digo así pero ¿qué margen de error tiene? sí sí pero sobre todo es que te marca un 10% más de vatios y seguramente si te marca más vatios tú estabas siendo o sea estás consumiendo más pero la pregunta real es si he subido un 10% de vatios he subido mi intensidad mecánica o metabólica un 10% o la he subido un 5% o un 15% porque igual esa relación o sea puede haber una correlación pero eso si 10% indicado son 5% reales si entonces yo pues de ir a no sé aumento un 10% mis vatios pero mi intensidad real ha aumentado un 5% aumento un 20% mis vatios mi intensidad ha aumentado un 10% entonces hay ahí una pérdida de la relación según la cual dices uy pues esto debería ser más fácil o debería ser más difícil y además tampoco se sabe cuánto varía para cada persona pero volviendo al tema inicial la razón obvia por decirlo así por lo que es importante es que si tú tienes dos personas con por ejemplo el mismo consumo de oxígeno o la misma capacidad de producción de energía metabólica la persona que tiene más eficiencia pondrá más vatios entonces eso si es la razón por la cual nos convendría trabajar para intentar mejorar la eficiencia y por la cual deberíamos intentar no perder eficiencia a la vez sí sí entiendo que las dos preguntas principales serían la primera es cómo cómo nos afecta o qué factores afectan a la eficiencia y cómo nos afecta también la fatiga pues ahí hay varias investigaciones que lo han estudiado o sea por ejemplo parece ser que se puede mejorar la eficiencia con el entrenamiento de hecho un estudio famoso que la verdad es que no sé si me suena mucho que el primer autor era Coil estudió a Armstrong y sacó que Armstrong había mejorado mucho su eficiencia a lo largo de su carrera deportiva pero es uno de esos estudios de los cuales se dice no te fíes de este estudio porque sabemos que Armstrong no era muy de fiar entonces no sabemos si fue el entrenamiento lo que lo mejoró o de dónde salió la mejora ¿verdad? Si no con el entrenamiento especialmente en carrera pie porque esto ha estado mucho más estudiado en carrera pie parece ser que el entrenamiento de fuerza con cargas pesadas mejora la eficiencia y que esto viene debido sobre todo a mejoras de la coordinación intramuscular e intermuscular y luego el caso más obvio de deportes en los que la mejora de la eficiencia mejora mucho son los deportes técnicos como por ejemplo la natación y el remo en deportes como la natación y el remo el volumen de entrenamiento o sea el practicar el gesto que de hecho seguro que es lo mismo en tenis que alguien que ha hecho que ha pegado el raquetazo bien pegado 10.000 veces lo hará mejor que alguien que lo ha pegado 500 entonces la mejora del gesto técnico viene en parte dada por repetir el gesto técnico muchas veces dime Juan una pregunta tengo porque me da curiosidad en esto y de nuevo refleja mi ignorancia en ciclismo a mí me gusta como sabes molestar gente cada vez que puedo entonces me la agarro con los ciclistas y digo bueno pero cualquiera puede andar en bicicletas empujar arriba y abajo arriba y abajo obviamente hay un componente técnico y uno se acomoda en la bicicleta etcétera pero en carrera yo entiendo la mejora de la eficiencia me parece como que hay más lugar más espacio para mejorar la eficiencia ¿cuánto se puede mejorar la eficiencia? le pregunto a los dos pero en ciclismo ¿hay realmente espacio para poder mejorar la eficiencia o técnicamente hay menos posibilidades? Mira empiezo yo siquiera y yo te voy a ser sincero y te voy a decir que no lo sé y no lo sé y además no parece que haya entrenamientos per se que mejoren la eficiencia o sea yo he estado buscando y yo no he encontrado nada aparte del trabajo de fuerza como ha dicho antes Frederic yo no he visto ningún entrenamiento porque a veces se dice pedaleas a una pierna pedaleas con cadencia baja pedaleas con cadencia alta pero claro al final eso te da una forma de pedalear que no es la real que tú vas a tener luego en el ejercicio además parece y esto sacándolo de la ciencia de la complejidad que el organismo yo creo que se que se autoorganiza en función de también de la fatiga y de la intensidad y creo que quizás el el gesto óptimo a ritmos bajos no es el mismo gesto óptimo a por encima de umbral pero la verdad que ya yo de ciclismo la verdad que no lo sé a ver si en carrera lo que has mencionado del umbral por ejemplo también es interesante porque es muy difícil muy muy difícil medir realmente la eficiencia por encima del umbral entonces realmente lo único que podemos hacer por encima del umbral es extrapolar parece ser que la mejor forma que hay de mejorar la eficiencia es simplemente estar más fuerte porque a potencias más altas somos más eficientes y eso es en parte porque siempre hay una proporción de la eficiencia que en resumidas cuentas se va a o sea hay una proporción de la energía que tú utilizas que se dirige a cosas que no son empujar los pedales por ejemplo simplemente dar la vuelta de las piernas mover las piernas te cuesta energía pero esa energía no la aplicas a los pedales entonces lo que pasa es que es el porcentaje de energía que aplicas el porcentaje de energía que dedicas a mover las piernas es menor cuanta más energía pones en total entonces los ciclistas tú coges a un ciclista que tenga que pueda pedalear a 150 200 250 y 300 vatios y normalmente hay una relación lineal de mayor eficiencia a mayor potencia y además de eso lo que decía Juan yo no sé exactamente cuánto se puede mejorar pero creo que la cuestión que tal vez puede ser aquí más interesante es lo otro que habías dicho que es cómo afecta la fatiga y cómo afecta la fatiga nosotros por lo que hemos visto por ahora en nuestras investigaciones en el laboratorio tenemos claro que en carrera pie empeora aunque no está exactamente claro si empeora tras sesiones de ejercicio muy muy largas como por ejemplo ultramaratones pero en sesiones de carrera pie empeora y perdemos economía de carrera y está relacionada esa pérdida con la carga de la sesión o sea que para la misma intensidad una sesión más larga conlleva una mayor pérdida de economía de carrera y para la misma duración una intensidad más alta conlleva una mayor pérdida de economía de carrera es decir un aumento del gasto energético entonces en ciclismo sospechamos que lo que ocurre es similar y en ciclismo por ejemplo en el estudio que espero que se publique pronto lo que vimos fue un aumento de la economía de carrera o sea disculpa un aumento del coste energético del ciclismo es decir una pérdida de eficiencia y que eso vino relacionado en parte o sea había una correlación con el aumento de la frecuencia de pedaleo y además pensábamos que es posible que ese aumento de la frecuencia de pedaleo sea un mal necesario debido a la fatiga de los músculos es decir vimos que los músculos se fatigaban tras tres horas pedaleando entonces como los músculos se fatigan la capacidad que tienen de producir fuerza es menor entonces es posible que lo que tú decías para autoorganizarse en este caso no se autoorganice el organismo para disminuir la cantidad de energía que utiliza sino para disminuir la carga de los músculos tal vez sea para fatigar menos los músculos para disminuir las disrupciones metabólicas en los músculos pero que eso aumentamos como en nuestro caso tenían que seguir a una potencia fija la potencia estaba puesta en modo ergómetro no podía variar entonces para mantener la misma potencia tú puedes o aumentar la cadencia y disminuir la fuerza aplicada disminuir el torque o aumentar el torque y disminuir la cadencia entonces ¿qué pasa? que es posible que lo que ocurriera fuera que a un mismo torque hubiera mayor fatiga entonces para disminuir la sensación de fatiga que les producía un torque más alto tuvieran que aumentar la cadencia y ese aumento de la cadencia llevará a pérdidas de eficiencia lo cual a la vez nos hace sospechar que es solo una sospecha que puede ser parte de la razón por la cual el entrenamiento de fuerza ayude si el entrenamiento de fuerza te ayuda a que estés más fuerte y por tanto puedas soportar más torque tal vez es posible todo esto es especular pero tal vez sea posible que no tengas que aumentar tanto la cadencia y al no tener que aumentar tanto la cadencia puedas mantener mejor la eficiencia y en carrera pienso en eso y me asusta de nuevo traducir investigación en el laboratorio al mundo real porque si bueno hacer entrenamiento de fuerza que probablemente implica aumento de la masa muscular aumento de peso quizá no mucho pero todo suma cuando lo que trata es de optimizar llevarlo lo menor posible de peso y optimizar esa relación entre la potencia que podés generar y la masa corporal entonces si haces esto en una bicicleta fija en un laboratorio la masa muscular la masa muscular no te importa pero si tratas de aplicar eso al mundo real de ciclismo ahí sí te importa entonces podemos evaluar algo en el laboratorio que después probablemente no tenga el beneficio en el mundo real sí sí y por supuesto y esto si es el caso y pensamos que hay un riesgo exactamente pienso esto por lo que decía para empezar es todo ahora mismo elucubrar realmente o sea no hemos descubierto una relación causal hemos descubierto simplemente que hay una correlación pero no significa que esta sea la causa de ahí hay un primer salto que es asumir que esta es la causa y luego estaría el salto de decir entrenarlo pero decir entrenarlo no depende solamente porque claro lo que queremos no es mejorar la eficiencia aisladamente queremos mejorar el rendimiento entonces si tienes a un ciclista que es un tractor que lo que tiene que hacer es tirar en llano cuando hace mucho viento igual te da igual que tire en llano cuando hace mucho viento y esté escapado en una etapa llana pero en cambio si tienes a un ciclista que pretendas que gane en puertos de montaña es probable que digas me vale la pena esta pérdida de eficiencia compensa si justo con lo que decía también Juan es que uno de los últimos invitados que tuvimos que era Chávez Murié que es biomecánico y nos decía que muchas veces pasa esto en el ciclismo donde podemos medir en la pedalada digamos la fuerza positiva la que ayuda a que el pedal gire y la fuerza negativa que es la que lo frena por ejemplo cuando una pierna pues está en una fase de recobro pero que aunque lo óptimo sería que no frenase nada la pierna que está subiendo la que no está empujando pero claro al final metabólicamente por ejemplo el psoas que levanta la pierna es mucho más débil que el cuadrice que empuja entonces a lo mejor por querer hacerlo es mucho más perfecto en lo que el laboratorio o en teoría es ideal un pedaleo super redondo super eficiente luego en la realidad puede ser menos eficiente porque te está agotando más creo que también puede ir por aquí un poco los tiros sí yo creo que totalmente porque lo que decías exacto de que los flexores de cadera el psoasio ilíaco al estirar hacia arriba estén haciendo eso si eso les conlleva una fatiga que es probable por tener simplemente menos masa que se fatiguen antes que el el cuádriceps a la vez esa fatiga es que esto es lo que pasa cuando pretendes integrar las cosas y te sales del laboratorio que es la razón por la que el trabajo del entrenador es tan difícil mientras que el científico es relativamente fácil porque puede separar las cosas por ahí lo que te puede estar pasando es que empiezas a tener dolor y molestia en el psoas y que eso te aumente el esfuerzo percibido y el esfuerzo percibido te hace aumentar la sensación de fatiga y si te aumenta la sensación de fatiga por tanto puede estar peor entonces por supuesto todo es mucho más complejo y no pretendo yo decir en absoluto que lo que haya que hacer sea intentar mejorar esa eficiencia al final solamente que tengamos en cuenta que esa pérdida de eficiencia puede ocurrir y probablemente ocurra y entonces especialmente yo lo pienso sobre las cuestiones creo que las implicaciones inmediatas son lo que te decía al principio de por ejemplo la nutrición de no pensar que una caloría por kilo julio si una caloría por kilo julio es lo que das para recuperar durante la primera hora del ejercicio tal vez después tienes que dar 1,1 1,15 1,2 calorías por kilo julio contar corregir a medida que pasas más tiempo a esas a esas intensidades además que eso también sería una cuestión de intensidades más altas a intensidades más altas utilizas más más hidratos entonces eso que esas correcciones que habría que hacer yo pienso que ahí sí que es relevante luego lo que decíamos antes deberíamos intentar mejorar la eficiencia como primer punto o claro es que es eso mejorar la eficiencia ¿qué significa? mejorar la eficiencia media en el laboratorio lo cual es probable que sea relativamente fácil pero ¿cómo se traduce eso a la eficiencia real? es lo mismo es lo mismo que me pasa a mí al intentar medir la eficiencia la economía de carrera después de una carrera de trail después de una carrera de trail hay veces que o sea después del ultra trail del Montblanc que para los ciclistas que no lo sepa son 170 kilómetros con 10.000 metros positivos corriendo por las montañas nosotros vimos que de media no había cambios en la economía de carrera o sea la gente mantenía su economía de carrera y eso claro mantiene su economía de carrera cuando lo pongo a correr en una cinta de correr que no tiene que pensar en nada simplemente tiene que seguir dar pasitos siguiendo a la cinta mientras que ¿qué ocurrirá si le pongo a hacer el mismo porcentaje de pendiente pero corriendo cuesta arriba en un camino? ¿va a perder coordinación? ¿va a no ser capaz de poner el pie donde quiere ponerlo? ¿va a aumentar la probabilidad de que se tuerza un tobillo? entonces igual hay una pérdida de economía de carrera enorme pero que no se puede ver que en el laboratorio no se ve pero tal vez esté en el mundo real bueno pues la verdad que ha sido un placer una suerte por haber aprendido de vosotros en esta tarde y noche desde aquí en España y nada no sé si Juan si Frederico ha quedado algo por que os gustase comentar o alguna cosa que queráis comentar para despedirnos no simplemente Fred estaba haciendo unos comentarios ahora y se me ocurrían otras cosas y nada nos gustan estos temas y podríamos hablar 14 horas y la otra vez cuando cuando estábamos charlando de la posibilidad de juntarnos a hablar o hacerlo separado yo dije no no hagámoslo juntos pues hemos estado peleando con Fred hace 7-8 años ya perdimos en el tiempo 6 ya no me acuerdo cuánto y es lindo es lindo esto juntarse con gente y hablar de estas cosas y probablemente hayamos confundido a varios ya espero que no mucho pero nada gracias por la invitación la verdad que se pasó el tiempo volando y yo disfruto hablar de estas cosas me gusta mucho y me educo en algo que me apasionó toda mi vida pero que bueno por la dirección que yo en mi trabajo me desconecté un poco y esto me hace mantenerme un poco más al corriente así que muchas gracias yo lo mismo que muchas gracias por la invitación además que mucha suerte intentando editar esto o cortarlo lo que tengas que hacer para que suene como que tiene sentido porque hablamos y hablamos y hablamos y lo que dije Juan podríamos hablar muchísimo rato pero eso muchas gracias por la invitación bueno me alegro que hayáis dicho porque yo estaba aquí pasándolo mal mirando el tiempo y diciendo estos me van a matar pero bueno sabiendo esto oye que a las malas repetimos cuando quieras si eso pero esto por anécdotas a mí me ha pasado de ir al despacho de Juan y que tuviera una reunión en 10 minutos y me dije te atiendo pero tengo 10 minutos y echarme de su despacho una hora y cuarto de estar una hora discutiendo pegándonos así que lo hacemos yo creo que los dos disfrutando sí con alegría de hecho yo lo mismo que te he pasado a vos me pasó a mí del otro lado pensando bueno habíamos quedado una hora y media y este hombre nos sigue escuchando así que gracias Manuel es un gustazo cuando de verdad la gente le apasiona lo que hace así que oye muchísimas gracias por todo de verdad y pues nada nos citamos para hablar más adelante claro que sí le apasiona le apasiona le apasiona Gracias.